El pasado 10 de junio, la ex senadora Janine Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, dentro del caso Golpe de Estado II, donde se dio a conocer que Áñez asumió el poder de forma ilegal. Cuando decidieron que ella fuera presidenta, no estaban ni Adriana, ni yo, ni Susana, ni nadie del más. Recién después, el día 11, nos convocan para intentar que se valide esa decisión y nunca se validó. A tres años de los hechos sucedidos, para las víctimas se convierte en un avance de la justicia en Bolivia y reparación integral de parte del Gobierno Nacional mediante el Decreto 4729, que garantiza la ayuda humanitaria, entre otros beneficios, a familiares de fallecidos y víctimas heridas en el golpe de estado de noviembre de 2019. Esto no es venganza, nosotros queremos justicia, tiene que haber justicia. Áñez tiene detención preventiva desde el 13 de marzo de 2021, quien continúa en la cárcel de Miraflores por el caso Golpe de Estado I, proceso que continúa en investigación tras la muerte de 37 personas en la masacre de Sencata y Sacaba. Mujer golpista, es asesina, que es una mala persona. Ella nos ha dicho, bueno, siendo en su condición de mujer, no ha tenido respeto ni a las mujeres. Lamentablemente es muy doloroso recordar esos momentos cuando estos hechos vinieron de manera muy fuerte contra los campesinos en especial. La Fiscalía, después de dos años de espera, realizó la aprehensión este 28 de diciembre a uno de los principales implicados en la desestabilización democrática y masacres del 2019, Luis Fernando Camacho, investigado por el delito de terrorismo. No tienen ningún tipo de inmunidad, son delitos que se están persiguiendo de orden ordinario y el Ministerio Público ya hace dos años se está realizando las actuaciones investigativas y se está cumpliendo procedimientos. Junto a Janine Año, seis exmilitares fueron sentenciados por vulnerar la Constitución Política del Estado. Williams Caliman, excomandante de las Fuerzas Armadas, y Yuri Calderón, excomandante de la Policía, a 10 años de cárcel. Jorge Fernández y Sergio Orellana, excomandante de las Fuerzas Armadas, a 4 años de cárcel. Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército, a 3 años de cárcel. Y Flavio Arcesan Martín, excomandante de la Armada, a 2 años. Ellos tenían el deber de resguardar el Estado Constitucional, pero sin embargo han cometido esta situación que los ha llevado a ser culpables de este delito. Detenidos y procesados del Gabinete del Gobierno de Facto de Áñez, Arturo Murillo, exministro de Gobierno, recibirá su sentencia en Estados Unidos por lavado de dinero. No solamente se llevó el dinero, sino hubo masacre, hubo asesinatos y nosotros pedimos justicia y que se haga la extradición del señor Arturo Murillo para que aquí sea juzgado por estas muertes. Jerko Núñez, exministro de la Presidencia y Fernando López, exministro de Defensa, continúan prófugos de la justicia. Los asilados del señor Bolsonaro, quienes han hecho daño en Bolivia, como el señor Fernando López, deben ser extraditados inmediatamente para que de esa manera puedan responder a los hechos que ha suscitado el 2019. En el informe para la Red Patria Nueva, Apolonia Cruz, La Paz.